Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos. En este video seguimos trabajando con artículos, pero específicamente ahora les voy a enseñar cómo insertar diferentes códigos en los editores. Sí, vamos a ingresar a nuestra página, al administrador y nos dirigimos a contenidos, gestor de artículos. Tenemos ya un artículo creado que hemos desarrollado en videos anteriores, así que vamos a hacerle un clic a ese enlace para poder ingresar. Observamos que tenemos ya dos párrafos, una imagen y un video. Es lo que se muestra en la página principal. Inicio. Es lo que se muestra en estos momentos. Como les indiqué, ya lo hemos desarrollado en videos anteriores. Ahora, yo quiero insertar un código, pero en este caso, si yo quisiera insertar un código en HTML, no podría hacerlo directamente. Tendría que ingresar a este botón, a ese botón que dice HTML, haciéndole un clic y vemos que se presentan todos los códigos, de todo lo que se presenta en estos momentos en el texto. Perfecto. Voy a darle a cancelar y ese es el botón con el cual vamos a trabajar ahora. Ahora, vamos a hacer un ejemplo. Yo quiero insertar un código de un reproductor de música, de un servicio en internet, digamos. Voy a abrir una nueva pestaña, voy a ir a Google y lo vamos a poner, para hacer un ejemplo, vamos a poner Gokear. Gokear. Es una página que nos permite escuchar, bueno, es un buscador que nos permite encontrar cualquier tipo de canción. Si nos deseamos, por ejemplo, voy a poner acústico. Pongo usted la canción que ustedes deseen, que más les guste. Y se nos presenta como reproductor y podemos escucharla, ¿no? Vamos a tratar de insertar ese reproductor en nuestra página en Jungla. Esperamos un momentito, por favor, que cargue, porque está un poquito lenta. Listo. Ahora sí, voy a escoger una canción. Voy a poner, bueno, vamos a poner esta. Perfecto. Y tenemos nuestro reproductor. Voy a poner el pause. Ya está sonando la canción. Listo. Si vamos a la parte inferior, vemos que tenemos la URL y un código para insertar en tu sitio web. Vamos a copiar todo ese código. Por favor, asegúrense que esté copiado todo. Voy a darle a copiar. Y listo. Regreso a mi página. Ahora quiero insertar ese mismo reproductor. Lo vamos a poner en una posición. Bueno, vamos a insertar ese código. Para eso, damos un clic en el botón HTML. Me voy a la parte inferior, porque lo quiero en la parte inferior. Voy a darle Control-V. Y ese es el código, ¿sí? Ese es el código. Voy a darle a actualizar. Bajo un poco. Y ahí está. Perfecto. Lo tenemos ahí. Voy a darle a aplicar. Voy a mi página. Actualizo. Y tenemos al reproductor en la parte inferior, ¿sí? Si pongo Apply, vamos a ver si va a sonar. Si está funcionando correctamente. Perfecto. Voy a poner el pause. Perfecto. Estamos usando este servicio para graficar el ejemplo, pero no le recomiendo utilizarlo. Como pueden observar, viene con publicidad. Hay otras extensiones para Joomla que podemos acelerar después, que nos permite tener reproductor de música en nuestra página, ¿sí? Como les dije, esto solo es para hacerles un ejemplo. Ahora, voy a quitarles el reproductor. Si ustedes desean quitarlo, muy simple. Van a su página. Van a HTML nuevamente. Y buscan el código, ¿sí? Lo seleccionan y lo eliminan. Listo. Y ponen actualizar nuevamente. Ya no debe aparecer. Vamos a ponerle a aplicar. Voy a mi página. Actualizo. Y van a aparecer el reproductor, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a insertar un poco más de texto por debajo del video. Voy a poner aquí. ¿Sí? Un poco más de texto. Yo tengo acá mi texto en un blog de notas. Control-V. Ya tengo un poco más de texto. Está. Estamos viendo que tenemos un problemita. Porque si estás entrando, voy a justificarlo. Listo. Puede ser que solo sea un párrafo. Un párrafo más simplemente. Ahí está. A ver, voy a aplicarlo. Mi página. Actualizo con F5. Ahí está. Ahora, yo quiero una presentación de diapositivas en mi página. A ver, ¿cómo lo hacemos? Bueno, también vamos a insertar un código para eso. Vamos a ir a Google. Y van a poner Slideshare. Este servicio. ¿Sí? Ingresan, por favor. Lo pone Slideshare. Y vamos a ingresar. Perfecto. Vamos a buscar un tema. Vamos a poner, por ejemplo, Jungla. Sí. Vamos a poner Jungla. Y vamos a buscar, por ejemplo, vamos a poner... Una positiva. Vamos a poner aquí. Puede ser curso de Jungla. Vamos a darle un clic ahí. Usted busca en la diapositiva que deseen. Y bueno, voy a buscar el código. El código es este. Ahí está el código. ¿Lo ven? Voy a darle copiar. Perfecto. Yo tengo copiado el código. Me dirijo otra vez a mi página. Voy a darle al botón HTML. Voy a la parte inferior. ¿Sí? Voy a copiar el código. Ahí está. Todo esto es el código de la diapositiva. Voy a darle a actualizar. Ahí vamos a aplicar. Vamos a nuestra página. Actualizamos. Y tenemos un problema. No se presenta. Solo se presenta un enlace. ¿Por qué? Bueno, a veces tenemos problemas con esos códigos. Y no están siendo reconocidos. Así que solo a veces. Vamos a solucionar eso. Voy a borrar el código nuevamente. Voy a HTML. Recuerdo que el código es este. Vamos a ver. Está un poco combinado. Así que tengan cuidado. ¿Dónde termina el texto? Aquí está. Aquí terminó el texto. Entonces debe ser todo esto. El div. Lo elimino. Voy a ponerle actualizar. Ya está. Ya no lo tenemos. Ya no lo tenemos. Voy a aplicar. Se guardan los cambios. Ya no tenemos ese código. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Muy sencillo. Tenemos que quitar el editor. El editor. Vamos a irnos a cerrar. Sitio. Configuración global. Vamos a ponerle en no editor. No editor. Y vamos a guardar. Perfecto. Ahora regresamos a nuestro artículo. Contenido. Gestor de artículos. Bienvenidos a curso de SMS. Y listo. Observamos que no tenemos ningún editor. En estos momentos. Voy a hacer un poco más de espacio. Y voy a buscar otra vez el código. Voy a poner copiar. Voy a ponerle control B. Y listo. Este es el código. Vamos a ver qué pasa. Voy a aplicar. Voy a aplicar. Con mi página actualizo. Y ahora sí se presenta la diapositiva. ¿Vemos? Perfecto. Ahora sí. Tuvimos que quitar el editor. Si ustedes desean que esté centrado. Bueno. Vamos a ponerle un codito acá. Voy a poner center. Y aquí también al final. Center. Cerramos con llaves. Lo voy a aplicar. Actualizo. Y listo. ¿Vieron? Ok. Ya tienen sus diapositivas. Ok. Solo de esta manera. Con este video. Solo quise enseñarles cómo insertar códigos. Y cómo resolver el problema. Si se da. Ahora. No nos crean que vamos a quedarnos con este editor. Para nada. Voy a cerrar. Voy a dirigirme a sitio. Voy a configuración global. Y regreso al editor. Por efecto del time en sí. Voy a darle a guardar. Y no hay ningún problema. Mira. Regresamos a nuestro artículo. Lo actualizamos. Y se sigue manteniendo. ¿Si? Solo fue. Quitamos el editor. Para insertar este nuevo código. Pero nada más. Ahora podemos seguir trabajando. Con el. Con diferentes artículos. Con el mismo editor. No hay ningún problema. ¿Si? Ok. Eso fue todo por ahora. Espero que. Tengan ya una idea. De cómo insertar códigos. En su editor de texto. ¿Si? Ok. Muchas gracias. Hasta luego.